Y el PLD suspendió la caravana que el presidente y candidato Danilo Medina tenía programada para este sábado en el municipio de Santo Domingo Este debido a las lluvias. Radamés Camacho, jefe de campaña en la provincia de Santo Domingo, informó que la marcha se realizará el martes próximo. La hemos aplazado para el martes a la misma hora. Habidas cuentas de que ya hay zonas por donde íbamos a cruzar que ya está abarrotada de agua. No vamos a provocar un accidente y mira cómo está la gente. La lluvia no se ha parado y entonces la hemos aplazado para el martes. El señor presidente de la república, el candidato, el compañero Danilo Medina, llegó hasta el punto de inicio con su yaque puesto, decidido a hacer la marcha caravana. Camacho destacó la presencia de la militancia peledeísta que ocupó esquinas y calles que seguiría la caravana proselitista o reeleccionista. Pese a los aguaceros, aseguró que la victoria del candidato oficial será contundente el próximo 15 de mayo.